¿Qué pasa? Eh... tenemos un problema con Silvia. Ah, sí. ¿Con quién? Con Silvia, nuestra secretaria. Tiene... una depresión profunda. Y creemos que se debe a la decoración de su despacho. Al color. Ah, al color. Ya. Ya. ¿Y qué es lo que está mal? Eh... todo. Todo. El concepto está equivocado. El espacio, el volumen, todo. Bueno, ya sabes que este tipo de errores pueden producir desequilibrios psíquicos. Ah, ya, claro. Sí, pero... Mira, no te preocupes, ¿eh? Yo termino con todo esto y luego voy a tu despacho, veo a tu secretaria, miro el color... No, 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 no. Vete allí ahora mismo. Te sientas tranquilamente, pones tu mente en blanco y buscas una solución... Puede durar. ¡Ja! Los aliados ganarán la guerra. Y entonces... Y entonces vendrán a darte un premio. ¿Tú te crees eso? Franco, Hitler y Mussolini son una misma cosa. Ya lo verán en el 36. Y aquí estamos. En cualquier caso, algo habrá que hacer. No tenemos armas. Yo tengo mi astra enterrada junto al limonero en el patio de casa. Con eso me sobra. Pero, mujer, no te pongas así. A todos nos gusta tu nuevo look. Es un poco sorprendente. Electrónico, casi. Pero si es lo que quieres, pues fenomenal. Entonces, ¿este tampoco? Siempre te han gustado estos diseñadores. Les adorabas. Ya está. Mira qué cosa tan bonita para la rueda de prensa, ¿eh? ¿Qué te parece? Me va a oler loco. ¿Pero qué le pasa? Estoy empezando a aburrirme. Mira, mira este. Mira este. Está muy bien. Mira qué bonito. Modelo exclusivo. Todo gasas. Jamás me pondré esa porquería. Pero, Harfux, yo estoy muerto. También conozco su obra, señor Zebenet. He visto casi todas sus películas y me gustan. Tiene usted un estilo anglosajón. Ese es el look que yo quiero para mis producciones. Evidentemente, hay otras razones. Razones poderosas. Muy poderosas. Pero de todo ello hablaremos con calma en nuestra próxima cena. Berenice le llamará para concertar la entrevista. Y perdónenos, pero tenemos prisa. Señor Zebenet, no se preocupe por nada. Encantado, Harfux. Bueno, estoy a la espera de sus noticias. Adiós. Adiós. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.